Ella es la que siempre te espera No importa la hora, allí está tu cena Y sin pedirte nunca nada cambió Ella siempre está dando, ella siempre está allí Y conoce muy bien tus defectos Y jamás te ha faltado, te ha faltado el respeto Por el contrario te ha llenado de afecto Ella por ti daría, ella daría la vida Ella es, ella es, es única Ella es, ella es, es única Por ti robara si eso fuera preciso Por ti siempre ha hecho lo que tú le has pedido En tiempos duros nunca te faltó nada Con lo poco que había Ella se la arreglaba Ella es, ella es, es única Ella es, ella es, es única Renuncia a mí a lo que más he querido Por no verte llorar, por no verte caído Hasta la última gota del sangre Te la daría, te la daría Ella es, ella es, ella de la mitad Cuántas veces te ha visto en problemas, y aunque observa y se calla, adentro muere de pena. Te ha visto cómo y cuánto ahora has crecido, pero tú para ella sigues siendo aquel niño. Ella es, ella es, es única, ella es, ella es, es única, ella es, renunciaría a lo que más ha querido. Ella es, solo por no verte llorar, es única, ella es, hasta la última vez, es única, ella es, es única, ella es, es única, ella es, es única, ella es. Es el deseo de este corazón Reconocer tu obra de amor Tus manos, tu tiempo, tu vida y tus momentos Tu caminar junto a mí Y a cada paso le diste ilusión Tu fortaleza mi debilidad cubrió Tu calma y paciencia en medio de tormentas Me enseñaron a vivir Y en todo tiempo Él te dio La gracia y su bendición Que sostuvieron tu vida hasta hoy Quien tuviera la dicha de florecer Poder ser madre como tú